Creo que hemos esperado mucho tiempo ya, ¿verdad? Son las 6.20 minutos. Hemos esperado 20 minutos que se conecten los demás. Para respetar a aquellos que sí se conectaron a tiempo y ya no permitir el recorrido de más tiempo, vamos a iniciar. ¿Qué le parece? ¿Me escuchan? Estamos aquí. Bien, ¿me escuchan bien? ¿De acuerdo? ¿Están de acuerdo con iniciar? Yo lo escucho bien hasta ahora. Bien, ¿creen conveniente iniciar, verdad? Bien. Aunque falte más del 90%. Falta mucho. De todos modos, como siempre he informado, yo grabo las clases y estoy grabando. Todas. Yo estoy... ¿Me escucha? Sí, le escucho. Ok. Tengo una inquietud porque ya los días que nosotros tenemos, que iniciamos este diplomado, sería bueno como que se confirmara con las personas porque es que el que esté interesado a esta fecha ya por lo menos tiene que saber que inició y debió estar por lo menos en contacto porque hay algunas personas que tal vez, digo yo que tal vez no tienen conocimiento, no sé, porque es un listado de muchas personas y se están uniendo poco a la clase, entonces no sé qué es lo que está pasando, si es falta de comunicación o qué, no sé. Sí, en vista de esto, yo la... hace dos semanas, yo traté de contactar a todo el que no se ha conectado y algunos de ellos me tomaron el teléfono, no sé a qué se debe. Entonces, otros me dijeron que el horario no era adecuado para ello iniciar, para ello estar presente y algunos otros me dijeron que ya el semestre iniciaba en la docencia del sector público y que no se le iba a ser posible. Entonces, la verdad que desconozco cómo es y por cuáles fueron los motivos que se inscribieron. Incluso yo cometí el error de responderle a uno y me faltó a respeto porque yo lo que le quise decir fue, pero usted se inscribió en el diplomado, entonces si se inscribió en un horario de 6 a 10, por lo menos en ese horario trate de conectarse, pues ella se enojó y no me, no me habló muy bien cuando yo solamente quise conocer el por qué nunca se había conectado. Y ella me dice que no, que no podía conectarse en ese momento, pero traté de llamarle a todos, a los que están acá no, porque se han conectado anteriormente, a todos que nunca se han conectado lo traté de llamar. Y algunos no me tomaron la llamada, otros sí, uno me, me hablaron de forma incómoda, pero solamente yo lo que quisiera conocerlo, la razón y el motivo. Pero su, su pregunta es valer, es cierto. Y por eso le, le informaba que desconocía cuál era la razón o cómo fue que ustedes inscribieron el diplomado. Una persona sí me dijo que, que a ella le obligaron, o sea, yo me inquieto porque me obligaron, me dijo, bueno, como desconozco en realidad cómo fue el proceso de, de toma de, de la inscripción, no pude, no le, no le justé. Pero su, su, su inquietud es válida. Y además también, en el grupo de WhatsApp, yo me percaté, con quien lo creo, la cantidad de personas que hay conectada. Y puedo observar que, que lo leen, leen el mensaje que yo envío y leen, le llega y lo leen también. Cuando yo publico la sección iniciada y el día, lo ven y ponen caso omiso, o sea, lo ven simplemente y ya. Como quien dice, bueno, está ahí y listo. No sé si me quiere, me quiere sugerir algo de acuerdo a su experiencia con el equipo. Sí. ¿Están conmigo? ¿Me escucharon? Profesor, usted se refiere, usted dice que le quiere sugerir, usted se refiere a nosotros, una pregunta que usted nos hace, o a alguien, o a alguien en especial. No, una pregunta a todos, a los, a los siete que están conectados, al respecto, si me quieren sugerir. Porque, porque como le digo, usted hizo una, una buena observación, que se encuentra extraño, que se conectan poco, al igual que yo. Y traté de comunicarme con todos, eh, de forma personal, lo llamé, traté de contactarlo. Algunos me contestaron, o la mayoría no, a la llamada. Eh, eh, también en el grupo de WhatsApp, donde estamos, puedo observar que con el administrador del grupo, que fue quien lo creo, que a todos, que a todos les llega el mensaje, y lo leen, y aún así no se conectan. Eh, hay algunos que me escriben en privado, y me dicen que, que están en otro, en otro diplomado al mismo tiempo, algo que me encuentro extraño, y que no pueden asistir. Y mi respuesta es, eh, que recuerden que yo grabo las clases, y pueden, eh, posterior intuirse con ellas, y volver a retomar. Entonces, mi pregunta es, si entienden que, yo he agotado todos los medios de contactar al grupo completo, o me falta algo, que debo de agotarlo, y como ustedes tienen ya, más experiencia que yo, en este, en este grupo, eh, puede hacer que me hagan una observación específica. Le pregunto a ustedes, si tienen alguna aclaración, que hacer. Bueno, yo en el caso mío, como, hice la introducción, y tenemos una inquietud. Ya usted dijo también que usted lo contactó, entonces, y ustedes ya saben que todos los mensajes le llegan, entonces, esto es algo como voluntario, no sé, que hagan la promoción de nuevo, o si están dispuestos que somos los siete, los ocho que se conectan a seguir, pues yo no sabía que somos siete, ocho, y arrancamos, y, y si llega a las seis, arrancamos a las seis, sabemos que a las seis vamos a estar, porque mire, son las seis y media, y todavía uno está esperando sin saber que van a llegar más gente. Entonces, si son diez, son diez, pero ya con los diez se arrancó a las seis. Bien, ya todos los que están conectados actualmente colocaron su nombre completo en el chat, por favor. Por favor, colocar a aquellos que no han establecido su nombre completo. Otra pregunta que yo le iba a, a realizar la siguiente. ¿Ustedes entienden que la forma en la que yo he impartido esta clase está bien, o falta algo de mi parte que yo deba de mejorar, o me gustaría escucharle al respecto a ustedes, por favor? Bueno, yo le diría, en el caso mío, por ejemplo, desde el principio, cuando el principio iniciamos, yo le dije que caí aquí, yo digo por casualidad, porque yo no me había insistido en este diplomado y caí. Ahora, ya que estoy, dije, bueno, vamos a aprovecharlo. Y en segundo plano, por ejemplo, en la clase que usted da, yo hasta el momento la veo bien. O sea, la veo interesante, la veo que se puede aprender con ella, porque uno se inscribe en algo que más le guste, que más le llame la atención. Yo como caí aquí, estoy tratando de aprender sobre el tema. Yo pensaba, hoy estoy en un diplomado, tenemos un sistema operativo de asignatura, y de verdad que todavía no sé cómo se llama el diplomado. El diplomado en sí, el que encierra todos los módulos. Pero estamos en el sistema operativo, que es el primer módulo, y vamos a seguir y para adelante. Para mí, yo la veo bien en la clase, como le decía, y se puede aprender. O sea, no tiene nada de, desde mi punto de vista, y hasta donde yo conozco de computadora, para mí es también. Bien, ahora no sé si es que... Ok. Bien, porque lo informaba, porque hubo una persona que me indicó que yo no había puesto tarea en el momento. Es cierto, no la he realizado, por el motivo de que, de los que están, levantó la mano, una persona que está conectada con PC. Lo que pasa es que yo actualicé, y parece que algún virus me entró y se me bloqueó el teclado, por eso es que no puedo escribir por el chat, para que me agregue, porque no puedo poner ni siquiera mi nombre. Ya más tarde, cuando termine el diplomado, entonces arreglo la computadora. Ok, ¿puede indicarme cuál es su nombre, por favor? Yo, Landy con Y, Abreu Taveras. Landy Abreu Taveras. Muy bien. Gracias. Bien. Gracias por la información. ¿Puede bajar la mano, por favor, para yo no confundirme con aquello que tiene la mano levantada? Bien. Para contestar una pregunta que realizaron en el grupo, hay nueve personas conectadas, creo que sí que podemos iniciar. Recuerden en la clase, en la última clase que tuvimos, les mostré cómo accesar a Moodle. Pero, vamos a explicarlo en esta clase nuevamente. ¿De acuerdo? Porque para eso estoy. Cada vez que tengan dudas, los repito siempre, por favor, interrúmpame y dígame que necesitan aclaración, por favor. A mí me encanta esto, pero la interacción más. Entonces, o he sido muy claro o he sido muy oscuro, diría yo. Entonces, déjenme compartir mi pantalla. esto es muy importante porque es posible que el docente que le corresponda posteriormente a mí no sea tan flexible, porque yo tiendo a ser muy flexible, dicen mis estudiantes, y le exija a ustedes cierta conexión a este sistema. ¿De acuerdo? Entonces, por favor, presten mucha atención a esto. Porque hay docentes que le ponen tareas diarias continuamente, pero en mi caso, yo entiendo que el nivel de profesión que nosotros tenemos, todo lo que estamos conectados acá, es un nivel de entender la responsabilidad que tenemos para poder conocer sobre esta parte del sistema operativo de tecnología y poder transferir el conocimiento que nosotros adquiramos a nuestros estudiantes, porque todos somos docentes de lo que estamos conectados acá. Yo no había establecido ninguna tarea, pero hoy voy a colocar una. Hoy voy a colocar una. Entonces, miren, voy a compartir. ¿Están viendo mi pantalla? Confirmame, por favor. Sí, se puede observar. Bien. Repito, miren, para yo ingresar hoy, la sección de hoy contiene el tema porque en Moodle, esto es Moodle, lo expliqué en la clase anterior, de todo modo voy a retomar. En Moodle, voy a ver si este es el usuario. Déjame confirmar que es el usuario. Déjame salir y volver a aplicar. si yo le hago una pregunta a ustedes. ¿Qué es? Porque algo que yo vi en el programa, yo he visto algunos subtemas que corresponden hoy como último tema y yo veo que algunos temas tuvieron que abordarse anteriormente, no hoy, sino en los primeros días. si yo le pregunto a ustedes ¿Qué es internet para ustedes? ¿Quién me daría respuesta? ¿Qué es internet? Vamos a ver. ¿Qué ustedes entienden que es internet? Repito. Pueden decirlo con su palabra, con su propia palabra que usted entiende por internet. ¿Qué es internet? ¿Qué es internet? Repito nuevamente. Miren, ustedes que están viendo la pantalla ahora mismo. Si yo me voy a mis cursos, voy a repetir, pero de todo modo voy a ir de cero. Aquí no estoy yendo de cero, estoy un poquito adelantado. Pero para que puedan observar. Miren, en mis cursos, cuando ustedes entren a Moodle, les voy a enseñar cómo hacerlo nuevamente. Le dan un clic aquí a mis cursos, cuando ustedes ven dentro, y se van a ir en el único que tienen añadido, que es el que se llama, el que se es nombrado, las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje, este que está acá. El único que ustedes tienen. En mi caso, me aparecen varios, porque yo estoy añadido en varios. A ustedes solamente les va a aparecer ese cuadrito. Ustedes le darán un clic a el cuadrito, y acá ustedes van a ver los temas que ya yo he tratado con ustedes, y lo que voy a tratar el día de hoy. Los temas que yo he tratado con ustedes son estos. Observen, el tema número uno, hablamos de lo que es Windows, la carga de Windows, el teclado de mouse, el escritorio, el menú de inicio, partes de la ventana, íconos, puntero, iniciar y salir de un programa, manejo de carpetas, crear, renombrar y eliminar, cambiar de configuración del sistema y apagar la máquina. Ese fue nuestro primer encuentro. Ese fue el tema que me fue suministrado. Y aquí debajo van a encontrar la sección de ese día que fue el el 13 de septiembre a las 6. Así como también más abajo está la grabación de ese día que abarca estos temas que están acá. Es posible que la grabación no abarque todo porque yo no iniciaba a grabar desde el principio. Y en vista de que algunos tenían dudas entonces yo iniciaba a grabar posteriormente. Pero entiendo que la grabación está en todos los temas. Ese fue el primer tema. Cuando ustedes entren también lo van a ver. y de todos modos se lo envío se lo estoy enviando al grupo de WhatsApp. Bien. El segundo tema mírenlo acá tema número dos fue miren la reunión que yo le envié a ustedes. Aquí está. Fue el 16 a las 6 de la tarde y este era el código de unirse. y también está la grabación de la reunión. Y ese día tratamos lo que era la baja de herramienta darle formato a un texto color alineación tipo de letra tamaño de letra numeración y viñeta imprimir el documento cortar copiar y pegar edición de tablas edición de columna inserción de dibujo predeterminado configurar la página encabezado y pie de página mar de mar márgenes y word art y esos temas que están acá lo pueden ver en esta grabación de acá y el día de hoy miren acá tema número tres hoy vamos a abordar internet correo electrónico búsqueda de información dirección de internet powerpoint barra de herramienta y menú trabajo con diapositiva formato de texto formato de fondo márgenes sonido video en diapositiva animación y efecto ese es el tema de hoy y aquí debajo yo voy a añadir lo mismo que está anteriormente pero como no hemos terminado no puedo cargar la grabación que la acabo de iniciar hace como 10 minutos entonces aquí también voy a añadir una tarea final que no he añadido ninguna tarea porque las grabaciones se la he suministrado de cada tema aparte de que están acá se la estoy enviando en el grupo de whatsapp al que pertenecemos ¿de acuerdo? ¿están conmigo? sí bien ahora mi pregunta es para yo abrir el tema de hoy ¿qué es internet para usted? ¿qué usted entiende por internet? ¿quién me responde? ¿quién me responde que es internet? ¿le puedo decir algo de lo que yo creo con mis propias palabras? sí con sus palabras perfectamente esto viene siendo como una red que se encuentran unidas interconectadas donde podemos comunicarnos con las personas no importa la distancia que estén o sea que nos permite comunicarnos permite trabajar o sea que es como un sistema operativo donde podemos comunicar no podemos trabajar con las demás personas nos sirve para muchas cosas más bien con sus palabras muchas gracias ¿alguien más? no utiliza computador no utiliza su teléfono todo siendo que no puede utilizar el internet no utiliza diferentes dispositivos muy bien muchas gracias muy amable ¿alguien más por favor? sí por aquí barrientos sí la internet no es más que una red informática que permita la interconexión entre personas entre usuarios sin importar la distancia es una red que permite la comunicación a través de video o a través de otros tipos de medios muy bien muy bien ¿alguna persona más? bien como ustedes indicaron internet es una red pero para vamos a explicarla de otra manera para que lo entiendan porque hubieron algunas palabras algunas palabritas que posiblemente confundan lo que es internet en sí vamos a suponer vamos a buscar una imagen por acá vamos a buscar laboratorio de informática vamos a ver mira vamos a tomar esa imagen yo voy a guardar la imagen ahora mismo guardar la imagen por acá ok vamos a explicarlo de otra manera lo que ustedes indicaron no está mal alguna palabrita confunde ¿verdad? bien vamos a suponer que eso es un laboratorio no no vamos a suponer es un laboratorio y ahí hay varias computadoras varias computadoras miren en un laboratorio existe una red como indicaron ustedes una red de computadora que están conectada a un mismo equipo vamos a suponer vamos a colocar aquí un equipo que es un switch de informática que es un switch miren acá vamos a colocar este que está más grande miren ustedes vieron todas las computadoras que estaban en la imagen anterior todas esas computadoras están conectadas a un a un puerto eso se llama puerto a un puerto de esos pero a un mismo equipo eso es un switch déjame ver si tengo uno acá déjame un segundito para que entienda que es internet bien estoy por acá miren una de las razones porque yo no le he asignado tareas es porque yo le he enseñado los equipos directamente eso que ustedes ven en pantalla es algo como esto miren eso es un switch miren es un switch donde yo voy a conectar un cable de red un cable de red a ver si tengo uno por acá un momentito ok aquí lo tengo donde yo voy a conectar un cable de red similar a este que está aquí es un cable de red donde yo lo conecto a el switch aquí ya está conectado ese cable de red entonces un extremo el otro extremo yo lo conecto al computador yo le conecto directamente a la computadora que la computadora también tiene un puerto similar las computadoras modernas de hoy en día no traen ese puerto déjenme mostrarles cuál puerto así como lo dice su palabra puerto miren las computadoras tienen el puerto mirenlo ahí mirenlo acá que es el mismo que tiene el switch entonces que hacen en un laboratorio que conectan y ahí está conectado en el switch también conectan el cable a la computadora y ¿qué está sucediendo ahí? que esa computadora si yo vengo déjenme mostrarles aquí tengo otra computadora de traje tengo dos una aquí y dos dos computadoras de escritorio ¿verdad? vamos a suponer para yo crear una red porque internet es una red mundial si esta computadora se desea conectar a esta la única manera es porque si ya esta está conectada a este switch a este ¿qué yo tengo que hacer? ah fácil yo también voy a conectar esta computadora a el switch también entonces ¿qué va a hacer ese switch? que me va a conectar me va a comunicar estos dos equipos que están conectados a el mismo switch entonces ¿qué está pasando ahí? ahí yo tengo una red local ¿qué es una red local? es una red dentro de mi empresa no sale porque solamente está conectado a este switch ¿qué quiere decir? vamos a suponer menciónenme una página web que ustedes conocen denme el nombre de una página web menciónenme el nombre de una página de internet una página de internet que ustedes conozcan corotos.com corotos.com vamos a suponer que en esta computadora yo porque corotos.com tiene que estar alocado en una en una máquina también porque si usted tiene acceso a él es porque está en una máquina es una computadora ¿verdad? para que se entiendan esto es para que lo comprendan porque no quiero que malinterpreten simplemente un ejemplo vamos a suponer que corotos esté instalado en esta computadora esté aquí ¿verdad? y usted tenga esta la única manera de usted conectarse a corotos es a través de una conexión que le permita conectarse al corotos solamente ahora si yo desconecto esta no está conectada la red yo no tengo comunicación de aquí aquí porque yo acabo de desconectar la conexión de las dos entonces ahí no tengo red porque esta está fuera de la red ahora yo vuelvo y hago así está dentro de mi red otra vez vamos a suponer usted que trabaja en escuela en un distrito si hay una computadora en la oficina de director del centro educativo y hay otra computadora en en biblioteca ¿verdad? y las dos tengan el mismo internet la misma conexión quiere decir que usted puede conectarse de esta de esta máquina a esta desde la dirección del centro educativo a biblioteca porque las dos están conectadas a la misma red usted tiene una red local no tienen internet todavía no tienen internet porque solamente con este switch lo que me permite es crear una red local entonces aunque la computadora no tenga internet yo puedo comunicar con una computadora a otra vamos a suponer que la dirección de biblioteca le diga al director del centro educativo mira yo tengo una carpeta en mi computadora ¿cómo yo te la copio o cómo tú tienes acceso a ella? fácil los dos pertenecemos a la misma red entonces usted piensa y lógicamente dice pues ven acá si internet yo me conecto de mi computadora a otra computadora que es donde está la página web con otro ¿cómo yo me conectaría desde mi propia empresa a otra computadora? interesante ¿verdad? fácil estamos en la misma red compartimos la carpeta y ya hay conexión entre las dos computadoras eso es porque está conectada ambas al mismo switch si no no hubiera posibilidad en este caso como ejemplo entonces ¿por qué yo les muestro esto? para que entiendan que internet es lo que me permite a mí conectarme de una computadora que no está en mi empresa hacia afuera en otro en otro país entonces ¿qué pasa? vamos a suponer que ya yo tengo una red en mi empresa en mi centro educativo y yo quiero compartir de una computadora otra información yo lo puedo hacer porque todas las dos computadoras están conectadas a un mismo equipo en este caso alámbrico alámbrico en este caso porque puede ser inalámbrico en este caso alámbrico y esas dos están conectadas aquí perfecto yo no tengo problema si hay una computadora aquí hay cuatro edificios también puedo conectarme porque están conectadas en la misma red de la institución es decir para que se entienda yo tengo internet local lo correcto es red local para que se entienda todo lo que es internet entonces para yo conectarme porque surgió la necesidad ah bueno ya hay conexión dentro de la empresa ahora tiene que haber conexión fuera ¿cómo hacemos esa conexión? utilizamos empresas como claro como artista que tienen algo similar a esto algo similar no quiero decir que es lo mismo que todas las máquinas de un país se conecten a un lugar con muchos equipos que me permitan a mí conectarme a otro país entonces internet lo que hace es que me hace me permite conectar un equipo a otro equipo que esté fuera de mi red local así mismo como se dice el nombre local ¿de acuerdo? por eso fue que yo le añadí esta pequeña imagen que está acá porque todas esas computadoras que están ahí están todas conectadas a un mismo equipo si es que lo están porque puede conectar el cable y se quedó fuera esa nota yo le explico a a mis estudiantes la única manera de que yo no reciba un ataque es no conectándome a internet o dejándola fuera de la red porque ahí no tiene conexión porque tampoco tiene conexión inalámbrica entonces las computadoras de hoy en día hay una laptop no sé si ustedes me confirman no tienen ese puerto de conexión alámbrica ese puerto no lo tienen no sé si ustedes pueden revisar ahora mismo y ver si su computadora tiene ese ese boquetico miren ahí ese boquete que es el que me permite conectarme alámbricamente con de forma cableada confirme por favor vamos a ver si están en eso me confirman que la tenga que tenga ese puerto están conmigo me escuchan si me escuchan la mía no la tiene profesor no ok la suya no tiene conexión alámbrica muy importante esto porque para que no pasen vergüenza cuando lo quieran conectar usted le dice no la mía no tiene puerto alámbrico pero existe lo que se conoce como un adaptador yo no tengo uno acá un adaptador USB que tiene ese puerto de conexión pero usted tiene que comprarlo aparte recuerdan que la próxima clase en la clase anterior yo le indiqué que era un puerto USB ¿verdad? que era ese puerto larguito existe un adaptador que se conecta ahí y tiene el boquetico que llama puerto también que es donde se conecta este cable es decir que si usted no tiene internet Wi-Fi que es inalámbrico en su casa solamente alámbrico usted va a tener que comprarse ese adaptador usted va a la tienda y dice yo quiero un puerto de USB a RJ45 que es ese es el nombre que tiene ese puerto RJ45 entonces ahí si se podrá conectar de forma alámbrica y de forma alámbrica es la conexión más estable que hay porque la única manera de yo de conectarme es rompiendo ese cable es la única manera inalámbrica hay muchas interrupciones en el aire entonces ahí no voy a tener conexión entonces está claro internet es una red mundial ahora si todos los equipos porque yo para que no se más interprete ¿verdad? todos los equipos que yo tenga conectado aquí están conectados a mi red local ¿pero qué yo hago para que todos los equipos que están conectados acá a este switch también tengan internet o sea red pública internet red local todo lo que está conectado ¿qué yo hago? ah que yo conecto el equipo el router que le da internet a mi casa yo también se lo conecto aquí ¿y qué está pasando? que ese cable que viene de mi router de internet de mi proveedor le está suministrando internet a todas las computadoras que están conectadas aquí también y yo tengo dos conexiones tengo conexión local y conexión pública que es internet tengo las dos así que no se dejen engañar ¿eh? porque hay muchos que lo ponen a coger lucha y le dicen que eso es complicado y eso no mire mire lo fácil que es si usted está en un laboratorio y le dice todas esas computadoras tienen red local porque están conectadas a un mismo equipo ah ahora hay que ponerle internet a todas las computadoras ah es un problema porque ahora hay que contratar y que hace no que problema hay conecte otro cable más ahí y el otro extremo conéctelo al router que le da internet a su casa o a lo que sea vamos a suponer vamos a suponer que yo le diga a ustedes mismos ahora ¿cuántas computadoras hay en su casa? y ustedes me digan en mi casa hay tres ¿puede crear una red local? por supuesto comprando un switch ellos dicen que son chiquiticos es decir yo tengo un pequeñito porque ese switch es muy grande hay uno que son pequeñitos cuando yo no lo tengo hay uno que son pequeñitos y todas las computadoras ustedes las van a conectar ahí mismo todas si tienen cableado si no tienen cableado pueden conectar al wifi al mismo wifi de su casa y tienen una red local entonces se entendió que es internet entonces para yo conectarme a facebook o a Coroto yo necesito tener acceso a la red pública que es internet a través de los equipos del proveedor porque eso es lo que el proveedor de internet nos facilita déjame un momentito déjame yo pagar tu teléfono chau Bien, estamos claros ahí lo que es internet. Necesitan otra aclaración, por favor. ¿Necesitan otra aclaración? Está bastante claro. Bien. Eso es internet, una red pública. Yo le estoy hablando con términos, vamos a decir, aplatanado, no con definiciones de internet. Que yo busco y se le explico, no. Aplatanado para que se entienda. Bien. Déjeme ver. Voy a tener que hacerlo hoy así para que lo comprenda. Ahora, el siguiente es horror electrónico. ¿Qué es un correo electrónico? Anteriormente, nosotros utilizábamos lo que se conoce como carta. Es un buzón. Depositábamos la carta ahí y venía una persona, la recogía y se la llevaba a otro lugar. El correo electrónico es lo mismo. El correo electrónico es lo mismo. Porque en su casa, anteriormente, en las casas antiguas, se han dado cuenta que en el frente, bueno, ya no se usa, pero ustedes lo han visto en películas, había un buzón que ahí era que colocaban las cartas, cuando no existía el correo electrónico, y un cartero pasaba, la recogía y la depositaba en el lugar de destino o en una empresa para que esa empresa se encargara de llevarla a su destino. Ahora, eso se llamaba correo. Simplemente, correo se llamaba. Ese era el correo. O usted iba con una carta, no sé si ustedes tenían familiar en Estados Unidos anteriormente, ustedes iban al postal, al correo y depositaban una carta para enviársela a su esposo o a su esposa o de allá para acá lo mismo y esa carta le llevaban en físico para que usted la leí. Ahora, le añadieron la palabra electrónico y un correo electrónico está dividido por dos partes. Déjeme abrir Word. Vamos a abrir Word. Ok. El correo electrónico está dividido por dos partes. Por el nombre del usuario y por el nombre del dominio. No puede haber un correo electrónico solamente con una sola cosa. Repito, nombre de usuario y nombre del dominio. nombre de usuario. Un correo válido. Mi nombre es u experto seguido de qué? Del nombre de dominio dividido por un arroba. Arroba, ¿cuál es el dominio? Si es de Gmail, ahí que sabemos a qué pertenece. Nombre de usuario, todo lo que está en verde y nombre de dominio, todo lo que está en rojo. El correo electrónico está estructurado de esa manera. Repito, nombre de usuario y nombre de dominio. Ahí es que yo identifico a qué compañía pertenece. Vamos a suponerse, yo le digo a ustedes, usted tiene un correo de Hotmail, ¿a qué compañía pertenece? A Hotmail. Entonces, quiere decir que el correo es uniberto arroba nombre de dominio que es Hotmail. ¿De acuerdo? Ah, que usted pertenece un correo electrónico de la Universidad Católica de Nordestana. Las siglas de la Universidad Católica de Nordestana que es el nombre o repito oye como dice nombre de usuario es decir ¿con qué nombre usted se identifica? Uy, Berto, con ese nombre yo me identifico seguido de mi apellido ese es con qué se identifica mi correo electrónico. Ahora bien, arroba ¿de qué compañía es? ¿de qué dominio? Ah, de la UCNE punto edu punto de todo correo electrónico está estructurado por dos partes nombre de usuario y nombre de dominio el nombre de dominio de la empresa ¿de acuerdo? Ahora bien, ningún correo electrónico tiene espacio es decir aquí está mi nombre y mi apellido ningún correo electrónico es así ninguno en el mundo no hay no hay forma porque el espacio es nada es un vacío es un vacío entonces tiene que haber una conexión constante ¿de acuerdo? entonces o es así tiene que unirse no puede haber espacio ahora bien ¿por qué yo quise darle del tema? yo quise darle esos dos puntos al principio es internet y correo electrónico porque para yo entrar a Moodle necesitan el nombre el nombre de usuario nada más ahora bien vamos a suponer vamos a añadir otra cosa vamos a añadir bueno yo acabo de salir recuerden cuando yo le dije que su usuario en Moodle es el nombre de usuario ahí no el correo eso quiere decir que si mi correo es ese rayita debajo Luciano arroba ucne.edu.do eso quiere decir que yo como ingreso solamente con el nombre de usuario pues tengo que eliminar el dominio todo esto no va elimino ese es mi usuario de Moodle y abajo pongo la contraseña que siempre por primera vez si usted nunca ha utilizado y nunca ha cambiado y es primera vez que entra el sistema la contraseña la copa aquí abajo es C mayúscula L minúscula A una arroba clave decir clave C mayúscula L en vez de una A una arroba una B corta no es correcto decirlo así pero para que se entienda y una E 1 2 3 esa es la contraseña es decir que para usted entrar a Moodle tiene que buscar el correo que usted le suministró a quien está dirigiendo el diplomado cuál correo usted le suministró déjeme yo buscar déjeme dejar dejar de compartir un momentito para yo buscar el archivo que tiene los correos que usted le suministraron al centro de formación continua déjeme un minutito como esto se está grabando no quiero que esto aparezca en pantalla vaya y no va a haber algo entonces hay muchas interrupciones me acaban de ver escribir en el grupo que no hay luz por su casa o sea hay muchos factores que afectan a esto déjeme buscar entonces por eso a veces perdono la poca la poca conexión de todos porque sé que hay muchas interrupciones en esta clase virtual todo es posible déjeme venir miren voy a compartir la pantalla justo ahora porque fue un archivo este archivo fue que me suministraron al principio para yo comunicarme con ustedes miren déjeme compartir la pantalla que no la estoy compartiendo pueden ver mi pantalla confirmen por favor sí bien sí sí miren denme el nombre de uno de los que está acá el nombre vamos a buscar a María Cortorreal que la vea ahí Cortorreal miren María Victoria Cortorreal dijo que su correo electrónico es María Cortorreal es María Cortorreal mírenlo acá ella dice que su correo electrónico es este vamos 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 a ponerlo acá mírenlo acá María Corto Real digo, mi correo electrónico es mariacortoreal1 arroba gmail.com su nombre de dominio es ese es su nombre de dominio, María Corto Real su nombre, perdón, nombre de usuario perdón, nombre de usuario y su nombre de dominio cuál es arroba gmail.com o sea, que su correo es de gmail no es de hotmail, que es otro no es de yahoo, no es de ningún otro que no sea gmail entonces María Corto Real dice inteligentemente ah, si mi correo electrónico es mariacortoreal1 arroba gmail.com quiere decir que el usuario de Moodle mío es mariacortoreal1 solamente ¿qué va a hacer María Corto Real? lo siguiente aquí en Moodle en la parte superior derecha dice acceder voy a darle para atrás en la página de la universidad estoy yendo de retroceso aquí a Moodle le da un clic a Moodle Moodle en la parte superior derecha dice acceder y nombre de usuario lo primero que le pide cuando le da acceder clic izquierdo y aquí coloca el nombre de usuario de su correo electrónico María Corto Real 1 y la contraseña ¿cuál es? la que le acabo de indicar para todo es así para todo al menos que usted la cambie que lo correcto es cambiarla entonces la contraseña es la voy a colocar aquí para que la puedan observar aquí también vamos a poner la contraseña la contraseña es la C mayúscula L minúscula arroba B corta E minúscula 1, 2, 3 miren la E la voy a colocar esa es la contraseña miren el nombre de usuario del correo de María y ya le di a quitar le dan a acceder debería entrar mirenlo ahí ya entró al sistema ¿cómo me doy cuenta? porque en la parte superior dice el nombre completo de ella María Victoria Corto Real Martínez es decir que María Victoria Corto Real Martínez se inscribió en este diplomado porque ella tiene acceso al sistema ¿de acuerdo? miren que fácil yo ingresé repito el nombre del usuario de su correo electrónico y la contraseña es clave 1, 2, 3 en vez de una A pongan una arroba y la C de clave en un mayúsculo ahora ¿cómo María Victoria Corto Real sabe lo que ha aprendido en esta clase y quiere volver a retomarla? y quiere conocer cuáles son los temas siguientes ah ella viene y dice yo voy a mis cursos para yo ir a donde están los cursos que yo he estado realizando clic en mis cursos y miren acá una sola materia tiene ella inscrita miren el nombre ahí las TIC en el proceso de enseñanza aprendizaje ella le va a dar un clic y mírenlo acá el módulo 1 sistema operativo el docente nombre de docente y el correo del docente y acá ella va a ver lo mismo que el motorista perdón ahorita el tema número 1 miren los temas acá miren la grabación ahí puede darle un clic y verla le da un clic ahí y miren cómo ella la ve esa fue la grabación del primer día miren ahí y aquí ven el turno número 2 miren los temas acá y miren la grabación aquí también le da un clic miren la grabación ahí con audio y video si ella no entiende algo la paraliza ah no la he entendido me dale para atrás y llega para atrás y aquí el tema que estamos tratando el día de hoy mírenlo acá cuando termine vamos a poner lo mismo que está acá porque si yo no he terminado no puedo colocar la grabación tengo que terminar hoy ¿de acuerdo? así que todo lo que estamos acá tienen que hacer lo mismo ¿cuál fue el correo electrónico que usted suministró? coloca en el usuario coloca el nombre y debajo los contraseños ¿de acuerdo? eso es general para todos entonces María Cota Real tiene un tercer subtema búsqueda de información bien fácil ustedes lo han hecho ¿cómo yo busco información en internet? importante importante ustedes que son docentes saben que todo lo que hay en internet no es cierto está su inteligencia perdón estoy cerrando aquí está tu inteligencia como ser humano para para poder discernir que está mal y que está bien porque todo el que tiene una página en internet coloca lo que él entiende y lo que tenga por eso es por eso es que existimos nosotros o no por eso solamente unas de las razones por las que nosotros existimos es por eso porque internet es una red mundial donde todo el que tenga acceso a ella tiene la información ahora la información es correcta ahí está inocente es uno de los puntos importantes el por qué somos importante y por qué existimos para conocer que toda información que se busca en internet es válida y existen navegadores como google que es el más utilizado existen otros que es bing existen otros que se llama yahoo como por ejemplo como por ejemplo hay un navegador que se llama bing o me parece que es lo que más utilizo bing mire ese navegador igual que google le doy un clic y ahí busco lo que yo quiera qué información yo sé de buscar existe el más popular que es google google.com que me permite buscar toda informática automáticamente yo coloqué informática le doy enter y aparece toda la información que yo busco existen hay que aprender a buscar hay que aprender a buscar como por ejemplo miren acá esa página web ¿cuál es? Wikipedia es una enciclopedia es una página web confiable si o no usted tiene que determinar ahora que sea confiable y que la información sea correcta son dos cosas distintas concepto otra página web mire voy a buscar ahí a ver qué es mire aquí otra página web también es decir existen muchos buscadores en internet existe uno que se llama altavista existe otro que se llama yahoo existen múltiples que permite buscar información pues nuestra cuestión es si la información es valida sí o no y nosotros podemos determinar dichas informaciones porque todo el mundo todo el que quiera colocar información puede hacerlo porque usted puede crear un blog y publicar su punto de vista sobre una información X si usted es profesional en matemática pues coloque punto de vista de matemática y de lengua española también en una página web de usted si es de física también ahora hay que una persona que busque información puede toparse con lo que usted publicó y decir eso está mal o eso está bien o eso está perfecto o eso está excelente entonces hay que hay que prestar mucha atención a lo que busca no todo lo que está en internet es correcto y es válido también María Cortana tiene la mano levantada porque yo me di cuenta no sé si fue hace ratito María le escuchamos una pregunta profe ¿cómo podemos diferenciar de manera fácil una página web confiable de una que no lo es? bien muy importante su pregunta muy importante gracias tiene otra pregunta porque tiene la mano levantada ok bien miren déjame ver si está este tema antes de déjame ver un momentito para contestarlo ¿dónde está? yo me lo guié con María Cortorrea no está ok miren toda página en internet tiene un nombre de dominio eso es respondiéndole a María Cortorrea para que ustedes entiendan algo toda página de internet se identifica con un número no con un nombre es un número un número vamos a suponer que María Cortorrea dice yo quiero tener una página web en internet ella con una computadora y una IP pública no voy a entregar muchos detalles puede hacerlo puede hacerlo porque toda página web toda página web entra a través de un número no un nombre entonces ¿qué hace? ¿qué hace? en las empresas que venden nombres de dominio si usted va a colocar una página web en internet usted tiene que comprar el hosting el sitio donde va a alojar la página y un nombre de dominio porque toda página web tiene se identifica en internet con un número como este 190 eso es una página web pero es muy difícil para las personas aprenderse los números es más fácil los nombres voy respondiendo a la pregunta de María Cortorrea ¿cómo identificarla? entonces ¿qué quiero decirle con esto a ustedes? que cualquiera con experiencia de publicar una página web puede hacerlo ahora María Cortorrea quiere colocar una página web en internet tiene que comprar un nombre de dominio y el nombre de dominio vamos a insertar una tabla dice nombre de dominio y en internet está estructurado de esta manera upne.es para yo entrar a la página de la universidad yo entro con el nombre de dominio upne pero en realidad cuando yo inicié la página de la universidad se iniciaba por un número ¿qué yo hice? que yo compré un nombre de dominio que interprete ese número como un nombre ahora las páginas confiable confiable es decir yo no puedo no puedo discernir en internet usted busca cómo página buscar página confiable y le puede confundir le pueden confundir porque existen múltiples maneras de burlar las páginas confiables entonces para yo determinar cuál es una página confiable mi recomendación es es que usted mismo lea el contenido e interprete porque es que todo es hackeable todo es vulnerable como por ejemplo mire mire qué falta nosotros cometemos a veces nos llega a nosotros un correo indicando a nosotros que nosotros nos sacamos vamos a poner ustedes la nómina de los docentes es por más reserva y le llega un correo indicando a ustedes muy felicidades usted se acaba de sacar una jifeta en el por pertenecer al banco reserva usted contento porque usted pertenece a reserva de verdad pero mire qué pasa muy importante la pregunta de María mire qué pasa mire van reservas vamos a entrar ahí clic a van reserva cuál es la página de web de reserva mire www esa es la página web de reserva confiable confiable pero qué pasa en María Corto responde su pregunta que yo inteligentemente un malvado lo que se conoce hoy en día como sirver delincuente oigan la palabra sirver delincuente yo creo una página web igualita pero yo no puedo nombrarla así mismo porque los nombres de dominio a nivel mundial existe un nombre único nosotros tenemos nombre María se repite 500 veces por el internet no puede haber un mismo nombre igual se pronuncia igual pero no puede haber igual entonces qué hacen los hackers si eso es una página de internet ellos quieren o que usted dice yo confirmé que era de reserva porque yo vi que decía www.reserva.com el nombre de dominio pero barreserva tiene un número que también se ingresa por ese número y usted dice ah yo confirmé que sí pero qué hacen los hackers miren qué fácil miren qué fácil es engañarnos miren qué fácil en vez de barreserva ellos hacen así y registran un nombre y le quitan esa S y dice barreserva y usted confirmó que decía barreserva pero no se percató de que la página oficial dice barreservas con ese y un delincuente creó una página igualita porque las páginas se crean igual igual a esta igual yo le puedo crear una página web idéntica a esa lo que yo no puedo hacer es que ese nombre ahí arriba sea igualito no puedo porque internet no me lo permite no me lo permite ella es página de internet que te permiten a ti identificar si existe un nombre si el nombre que usted quiere darle a su página existe o está disponible entonces qué hacen los hackers respondiendo a María que en vez de decir barreserva le quitan una S barreserva y ya o en vez de esa S de ahí se la quitan aquí y usted la lee rápido más reserva porque usted está contento porque usted le dijeron que se va a sacar una jipeta y la lee mala entonces respondiendo a la pregunta de María con la con lo que se conoce como sirve delincuente es usted quien tiene que confirmar tiene que validar que es correcto cómo validar que la información es verídica es usted que tiene que determinar es usted es mi recomendación porque en internet existen hoy en día muchas irregularidades la especialidad que hoy está de importancia para todo ingeniero y sistema para todo informático se llama sirver seguridad porque cuando inició la pandemia esto ha sido un boom como por ejemplo un momentito voy a mostrarle esto voy a mostrarle un momentito para que observe un momento una página web con reality Miren, déjenme compartirle esto para que respondiendo a las preguntas de María porque es muy importante su pregunta, miren miren este tema, aprendiendo a verificar la legitimidad de un sitio web porque hay que aprender a identificarla, si es legítimo ¿en qué te puedes fijar? importante, miren hay páginas web que no tienen esa S, importante considerarla es decir, miren HTTP, toda página web inicia con una HTTP si no tienen esa S ya te puede ir deduciendo, eso no es seguro importante, importantísimo esto no está en el tema, pero es importante que lo conozca si usted entra en una página web que no tiene esa S como dicen por ahí, el buen dominicano póngase moca está raro es lo primero es lo primero esa S es importante que la tenga ¿de acuerdo? y aquí existen otras más les voy a compartir es bueno que lo vean en esta página existe otra más información, no voy a detener para no salirme del tema como esto se está grabando, ahorita resulta que indican por ahí que yo le estoy dando algo porque no, no era no, no estaban en el contenido miren como dice ahí informate sobre si tú antes de comprar cuando tú vas a comprar por internet informate de las condiciones generales de contratación de la página es decir existen múltiples maneras pero quien determine realidad es usted la legitimidad de ella porque puede ser que yo le diga mira la página web segura son aquellas que tienen punto edu pero usted vaya por allá el profesor Huberto me dijo que es todas las que tengan punto edu son páginas web educativas o que son buenas que son confiables no porque puede ser que haya una página educativa como por ejemplo el 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 es es la de ustedes el mesir así que se es mesir ok así que se escribe que la información que yo capturé fue del mesir y Huberto me dijo que todas las que sean del mesir son seguras miren la página web cual es miren el mesir tiene la S miren la S por eso es que yo no quiero especificarle indicándole cual es miren esa es la del mesir pero que sucede que un infanate hizo algo como esto y usted la lee rápido y asegura porque Huberto le dijo que toda la página web que tienen que son del gobierno ideo dominicana o la página que tienen puntos educativos son buenas no porque existen muchas maneras de burlarnos entonces respondiendo a María Corto Real es usted que tiene que ser muy muy está muy atento muy atento a esto muy muy atento yo utilizo para buscar informaciones utilizo bases de datos científicas como cuáles miren en la universidad existe una base muy buena científica desconozco si ustedes en el sector público tienen acceso a ella en mi un momentito que yo tengo eliminado en mi caso en mi caso yo busco informaciones en base de datos científica aquí en mi biblioteca en la U miren aquí existe cierta aquí miren base de datos eso es para nosotros los que trabajamos en el sector educativo miren yo busco mis informaciones siempre en base de datos científicas como el co-hop miren base de datos facultad de educación miren la base de datos que existen miren acá vamos a abrirla son nombres de bases de datos donde yo puedo buscar informaciones miren miren esto pues repito eh tienen que cuidarse mucho de las direcciones miren aquí yo puedo educar cualquier contenido bases de datos científicas a qué se refieren cuántos científicas que toda información que está colgada ahí pasan por un filtro de expertos como por ejemplo si usted va a hacer una investigación en física y la va a colocar en base de datos como esta esto pasa por un filtro por varios expertos en física que validen que lo que usted está publicando sea correcto y así su publicación se merece colocarla en base de datos como esta si no no o sea que toda información que está acá es verídica y confirmada por expertos en la materia si usted es de matemática y quiere colgar una información de matemática en una base de datos científica esta información es filtrada por expertos en el área y esos expertos validan que el tema que usted está colgando se merece colgar en una base de datos como esta si no 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 sé si le respondí a María Cortorrea le respondí María sí gracias es decir mi recomendación existen en internet muchas maneras y muchas personas que le dicen pero mi recomendación es es usted quien tiene que confirmar no es que fulano usted lo que usted busque confirme que sea verídico porque existen muchas páginas web que no son confiables y que por una letra cambian todo y nosotros creemos que estamos en la página correcta y no es así y no es así bien seguimos dirección de internet ya lo ya lo acabamos de de especificar que es una dirección de internet es lo que nosotros conocemos como la URL como por ejemplo recuerde lo que digo al principio si yo le digo a usted cuál es la dirección de su casa o como va a decir la la calle esquina tal y número de la casa en internet como es una red pública tiene que haber una dirección única única por eso es que usted dice dame tu dirección yo vivo en la calle tal y si yo no doy mi número cuántas direcciones no hay ahí yo tengo que especificar calle tal número tal a esto siendo claro porque las casas están enumeradas esa es la organización que hay nosotros lo hemos desorganizado y hemos colocado números a veces incorrectos pero en internet tiene que haber una dirección que identifique la página web pero observe lo que le dije anteriormente confirme que sea verídica confirme usted no nadie usted misma confirme que sea verídica entonces si usted le dice yo quiero que usted se me dirija a la universidad católica nordestana y usted le dice ah porque yo vivo en agua y como yo voy ah pero vaya a la dirección web de la universidad usted puede ir a la universidad a través de la web a través de la dirección que puede ser un un punto edu por ser educativa importante un punto com si es comercial punto net punto go va a depender del tipo de la página web o por ejemplo toda la página del gobierno son punto go son del gobierno entonces ahí va a depender como por ejemplo déjenme un segundito voy a compartir en un momentito a ver eh espera no me lo permite porque es que esas páginas web están bloqueadas vamos a escutar o por ejemplo un momentito ok permítame compartir que hasta aquí me lo permite déjenme confirmarlo déjenme compartir vamos a suponer que yo quiero hacer una página web en mi centro educativo lo primero que yo tengo recuerde que toda página web se identifica con un número pero para yo darle importancia tengo que buscar un dominio y existen páginas como esta que validan los novinios miren como por ejemplo yo aquí esa página web se llama good daddy existen muchas y yo estoy buscando a ver si yo quiero darle un nombre a mi página vamos a suponer eh amigo punto com yo quiero darle el nombre a mi página web de amigo punto com yo vengo aquí y busco a ver si está disponible de un clic y mire el sistema me está diciendo que no mire dominio no disponible porque alguien ya lo tiene o sea que no puede haber un mismo nombre no no está disponible él me está recomendando mira tú puedes utilizar amigos punto online y te va a cotar el costo es trescientos cuarenta y nueve punto noventa y nueve dólares al año para tener disponible ese dominio muy importante que conozcan eso si usted quiere darle nombre a su página web usted tiene que pagar o mensual o anual por ese nombre y también tiene que conocer la disponibilidad de ese nombre mire yo acabo de decir aquí que mi página web porque todo repito toda página web se pueden añadir en internet pero con un número un número no es lo mismo que yo diga entren al mesir y el número del mesir es uno novedor no es igual que yo diga entren al mesir y la página web es el mesir punto jove punto de o muy bonito pero para el mesir ponerle ese nombre en internet en la república tuvo que comprar ese dominio si no lo compraba no tiene acceso a él y paga una anualidad por ese dominio también miren acá yo busqué amigo punto com y no está disponible miren miren ahí claro él me lo dijo dominio no disponible voy a poner amiga a ver si está disponible lo voy a buscar dominio tampoco está disponible él me recomienda poner amiga punto yo amiga punto ir o amiga punto service mira que extraño que si está disponible se utiliza mucho y así sucesivamente y eso a los costos yo tengo que comprarlo si no no puedo tener acceso a él bien una dirección de internet es una dirección como en su casa ¿de acuerdo? estamos claro ahí o necesitan alguna aclaración 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 estamos claro estamos claro profe bien por el momento ya saben entrar a Moodle todo el que está acá tiene que saber entrar a Moodle miren que fácil fue yo entré por el celular ahora mismo estoy cambiando la contraseña ah muy bien muy bien importante que entren a Moodle porque posiblemente se encuentren con docentes que no sean tan vamos a decirlo tan fácil como yo porque yo lo mismo es repetir explicar y repetir y explicar y repetir eso es lo mío para el docente que le dicen miren internet esto y ya y le dan para allá y tarea y tarea y tarea en el caso mío las grabaciones ahora el siguiente tema es powerpoint 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 ¿qué es powerpoint? ¿quién me dice que es powerpoint? powerpoint ¿qué es powerpoint? saludo buenas noches maestro buenas noches si disculpe se me fue en internet según lo que yo tengo entendido powerpoint es como una herramienta que se utiliza para hacer diapositivas y presentaciones bien gracias caballero por la aclaración exactamente powerpoint es un software que me permite a mí crear presentaciones para que mi interacción con mis estudiantes que mis posiciones sean más animadas y las personas entiendan más fácil lo que yo quiero dar es expresar entonces déjenme compartir ustedes tienen powerpoint instalado en su computadora recuerden cómo buscaron Word hacen una casa de atrás pues de esa manera vienen acá la parte es una manera existen múltiples en la parte inferior derecha de su computador izquierda perdón lo dice aquí escribe aquí para buscar miren ahí aquí donde yo estoy miren ahí ahí yo voy a escribir Power y mira cómo me aparece automáticamente yo escriba la P O W E R miren ahí la versión 2016 la que yo tengo posiblemente ustedes tengan otra pero el ícono de powerpoint es ese una P en rojo ¿qué hago? le doy un click izquierdo a powerpoint y mírenlo acá lo primero que me voy a abrir es esto igual que Word recuerda una presentación en blanco que es la primera opción tengo y tengo varias plantillas que yo puedo utilizar es decir un fondo que se vea bonito como por ejemplo si yo lego el primero que dice en blanco le doy un click miren ese fondo cómo se ve en blanco porque fue el que yo leguí en blanco no tiene ninguna atracción la atracción tendría que dársela yo miren en blanco aquí yo puedo escribir mi nombre y listo más nada ahora vamos a buscar powerpoint otra vez escribo otra vez powerpoint mírenlo acá clic y observo la plantilla que hay miren hay plantilla de educación le doy un click y aquí mira la educación que hay que existen pueden elegir una que le interese mira esta de niño muy bonita le doy un click a esa clic crear y miren miren esa que bonita interesante no tengo que crearla están ahí miren esa que bonita ah y aquí yo voy a colocar el mes la fecha que estamos mire yo solamente trae doble click y ahí me dice que coloque el mes el mes que está el año que está 20 21 y ya mire mire que bien yo estoy iniciando y mire yo no he hecho nada yo lo que hice fue dos click y mire que presentación he creado le quiero presentar mire como se le ve hermosísima presentación aquí sigo modificando mire mire esas son las presentaciones que tienen uno dos tres cuatro cinco seis tienen muchas cierro otra vez no me gustó eso hipotéticamente no me gustó pero claro que está bien bonita otra vez busco powerpoint y mire aquí está por tema educación gráfico diagrama empresa ustedes son de educación vamos a darle click educación bien y cuántas hay más vamos a ver cuál de esas les gusta la que ustedes elijan me gustó esta doble click miren cómo se ve miren ahí ahí nada más yo tengo que darle click donde haya letra le doy click y cambio el contenido ¿cómo se pone ahí? y cambio eso ah aquí yo pongo otra cosa y cambio eso dándole un click donde quiera que yo vea letra cambio me voy a la segunda y cambio donde quiera que haya letra cambio bien pero vamos a suponer que yo quiera crear una de deseos yo no quiero ninguna que me facilite facilite la vida es raro que digamos eso yo quiero hacerme la difícil yo mismo déjame un momentito por favor un momentito un momentito un momentito permítame un segundito me voy a sentar dos minutos un momentito ¿cuándo va a poner las cosas? ¿a qué hora? ya no ponga para él porque ella está haciendo algo para ella ¿está haciendo algo para ti? no ponga para él me voy a dar eh ¿cuándo va a tener algo para él pero ¿ exemple? Gracias. 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 Bien, me disculpo. Entonces, vamos a crear una presentación desde cero. ¿Están conmigo, verdad? ¿Están conmigo? Sí, profesor. Sí, está. Sí. Vamos allá. Voy otra vez a PowerPoint. Ya, cuando yo le enseño a la persona cómo buscar plantilla, es raro que creen desde cero. Mayormente me dicen, profesor, tú estás diciendo eso de parte ya, porque nosotros no vamos a hacerlo así. Pero es importante que conozcan cómo es que crean esta plantilla, porque usted puede crear una para usted. Vamos a poner. En vez de elegir una que existen, voy a elegir la que dice, la que está en. Yo estoy compartiendo. Ustedes pueden ver mi pantalla. Ok. Van a elegir la que está en blanco y miren esta blanquita. No hay nada. ¿Qué yo voy a hacer? Que voy a insertar una imagen para ponerla bonita como la tenían los demás. ¿Dónde voy? En la parte superior izquierda dice insertar. ¿Qué yo puedo insertar? Imágenes. Todo lo que está ahí. Formas. Todo lo que está ahí yo puedo insertarlo. cuadro de texto. En este caso yo voy a insertar una imagen para que se vea más bonita mi presentación. Imágenes. Te doy aquí. Insertar. Imágenes. Clic. Clic. Y busco una imagen que yo haya tenido. Déjenme ver. Este. Esta que está acá. Miren la. La inserté. Ya va cogiendo forma. Y. La tomo. Porque es muy pequeña. ¿Verdad? La presiono con el clic izquierdo. Y me coloco en un extremo. Existe múltiples maneras. Este es una. Si se dan cuenta La imagen que yo tomé Tiene varios Viene un roncito Blanco en todos los extremos Cuando yo le doy un clic a ella Porque si le doy un clic afuera no Le doy un clic otra vez y mire tiene un roncito Eso indica que yo puedo agarrar ese roncito Con el clic izquierdo y ponerla más chiquita Más grande, etc En este caso Yo lo que voy a agarrarla Aquí y la voy a ampliar Para que se me Ponga más grande ¿Verdad? Perdón Completa Perfecto Y ahora yo voy a añadir Un título Insertar ¿Verdad? Otra vez Donde yo inserté la imagen Voy a añadir un texto Clic Ahí en la barra de la mienta Esa es la barra de la mienta Y voy a añadir un texto Clic Y ahí lo suelo Mírenlo ahí Ya eso es para yo añadir Un texto Voy a poner hola Como por ejemplo Para no ser tan amplio Hola Y me doy cuenta que el hola Está muy chiquito Y en negrita Ese fondo Es lo correcto Es que sea blanca La letra es más grande Ah, ok Voy a ponerle nombre Nombre Dos puntos ¿Verdad? Mírenlo ahí No se ve muy bien Porque Vamos a darle forma Le doy un clic A él Y miren que lo puedo mover Donde yo quiera Y le digo Vamos a colocarla De color blanco Miren ahí Está esta Esta letra acá Clic Blanco Ahora se ve mejor Pero también Está muy chiquito Entonces el tamaño es 30 Ahora No También 30 Está muy chiquito Vamos a ponerlo 40 También está muy chiquito Vamos a ponerlo 60 Ahora más o menos Nombre Aquí yo voy a colocar Mi nombre Y me voy a colocarlo Aquí debajo Nombre Del docente Y voy a colocar Wikiberto Como nombre Ya Así va Pero yo quiero Que el nombre Sea blanco Y Aquí Ponerle otro color Vamos a ponerle otro color Que se vea bonito Clic Y eligo un color De esto Puedo aquí Buscar más Vamos a colocar este A ver cómo se ve Más o menos Ahí Perfecto Se va viendo bien Y ahora le voy a colocar El título A la presentación Voy a colocar Insertar Otro texto Clic Y aquí Y aquí coloco Que el título Es Sistema Operativo ¿Verdad? Muy bien También muy chiquito Voy a decir De acá Blanco 60 Le dimos Y Ahí Yo creo que se ve bien Sistema operativo Vamos a ver cómo se ve Y lo pongo en grande Y se vería así Ahora va cogiendo forma Las cosas Ah muy bien ¿Qué más? Vamos a insertar una imagen Que tenga que ver Con sistema operativo Vuelvo aquí Me voy a insertar Y le doy Esto me place ahora Y le doy A imagen Voy al escritorio Y busco una imagen Esta Mira acá Y mira la imagen Ahí Vamos a ponerla Más chiquita Porque Para que se interprete Con sistema operativo Cuando yo le doy A insertar una imagen Si se dan cuenta En una pestaña Dice formato ¿Qué formato me gustaría? Mira que está cuadrado Como que está muy feo No me gusta Está cuadrado Yo aquí vengo Y le doy Un formato así Ah Mira cómo se ve ahí El mismo lo cambia Colocando el mouse Mira cómo se ve Y ahí yo puedo cambiar El estilo ¿Verdad? Ahí se ve bien Vamos a poner ese Miren cómo se ve Yo Yo la puse un poquito curva La imagen Repito Inserté la imagen Por acá Pero cuando Inserté la imagen Hay una pestaña Recuerden Insertar diseño Que dice formato Un clic aquí Esos son los formatos Que existen Yo puedo darle un formato Miren Dando un clic La imagen Colocando el mouse encima Él me dice el formato Yo le coloqué este Que es como curva Y miren acá Ya va cogiendo forma Pero aparte de eso Yo me gustaría Insertarle Un audio Para que se escuche Cuando yo esté La presentación También voy acá Miren Insertar Imagen Cubado de texto Miren Audio Y también puedo insertar Videos Vamos a insertar un video Si es que yo tengo uno Dejame ver Clic video Puedo insertar un video En línea De YouTube O en mi PC Video De mi computadora Yo creo que no tengo Déjenme ver Sección 2 Bueno aquí hay varios Lo que yo no quiero Elegir un video Insertar Vamos a ver Que video es ese Vamos a insertarlo aquí Miren que está más pequeño Ah Perdón Elegí el que no era Miren Miren ese videito Ese videito Fue la sección Número 2 Yo he insertado En mi presentación El video Que tiene la clase Número 2 Vamos a dar un clic Vamos a reproducirlo Mirenlo Ese video Fue el de la clase El de la clase Que yo estuve grabando Con ustedes Mirenlo ahí Yo lo he insertado ahí Bien También puedo darle Un formato al video Miren como se ve Miren como está Sombreado ahí O así Déjenme ver Si este es uno bonito Este así Miren como lo puse El video Ahora Ahora se va a ver así Miren como se va a ver El video Y aquí también le da un formato De vista De cómo se ve De acuerdo Vamos a dejar el video También puedo insertar audio Que es lo mismo Donde está En mi PC Está el audio Y recordar que el video También puede ser en línea En YouTube Yo veo aquí en línea Y busco un video De YouTube Miren Yo puedo insertar En el mismo video Porque yo lo colgué En YouTube Aquí lo busco Vamos a poner Edu Educa Vamos a buscar Un video que tenga Que ver con Educa Va a durar mucho tiempo Pero pueden insertarlo Va a durar mucho tiempo Porque yo tengo bloqueada La gemia bloquea Entonces ¿Qué más? Yo puedo hacer Yo puedo animar Darle animación Porque miren Miren como se ve eso El video Miren el video Pero no me gusta Como se ve Porque está como muy plano Vamos a darle Vamos a darle más vida A los textos Vamos a suponer Que yo quiero hacer Una entrada importante Y vengo acá Y le doy un clic ahí De texto A mi nombre ¿Verdad? A el texto Y me voy A la pestaña Que dice Miren Insertar Diseño Animaciones Para darle un formato Para que se anime Vamos a ver Esta animación ¿Qué hace? Miren Miren lo que hace Esta animación Lo que hace Es que me presenta El nombre Que salga de abajo O vamos a poner esta Que diga Que aparezca No, tampoco me gusta Vamos a ver Cuáles más hay Miren Animaciones de entrada De énfasis Animaciones Animaciones para salir Cuando quiero finalizar Vamos a poner una de entrada Esta que me gusta mucho Miren esa De rebote Miren como hace Miren que Miren que bonita Hace eso ¿Qué yo hice? Clic en el texto Y le di animaciones Ahora vamos a ver Lo que hace Miren ahí Miren que el nombre No apareció Yo tengo que darle Hacia adelante Para que aparezca Miren Clic Y miren como aparece Es una animación Que yo le diga El texto Entonces Yo quiero entrar Para impresionar Sistema operativo ¿Qué docente Lo va a dar? Ah Sorpresa Miren como sale el nombre Miren como rebotó Miren Miren que bien Que chulo Le di una animación De rebote También puedo darle Otra animación Miren como indica ahí La primera animación Es el uno Vamos darle para atrás Vamos Vamos a impresionar Más Vamos a decir Que la animación Número uno Lo va a tener El nombre Que es sistema operativo Y el nombre Va a salir De de abajo Yo voy a elegir Esa que dice Desplazar De de abajo Hacia arriba Miren Esa es una Mira como Me indica Primera animación Animación Número dos El nombre Y voy a poner La de Esa Perfecto Inició la presentación Todo el mundo Nadie sabe En que consiste La materia Ni quien la va a dar Sorpresa La materia Es Sistema operativo Le doy un clic Hacia adelante Y miren como aparece Es decir Yo elegí la animación De abajo Hacia arriba Muy bien Ahora Quien es el docente Clic Y miren como aparece Ustedes se dieron cuenta Que Que hay un número uno Y un número dos Quiere decir Que la primera animación La tiene Tiene el título Y la segunda Tiene el nombre De acuerdo El video A el video Yo le voy a Al video Yo le voy a Otra animación Al video Al video Le voy a dar Otra animación Que va a ser la tercera Se supone ¿Verdad? Clic Y le voy a dar Una animación Interesante Yo quiero Que la Tercera animación Era Que se reproduzca Automático El video Clic Mirenlo ahí Animación Que se reproduzca Vuelvo a presentar Desde cero Y miren Que el video No está reproducido Si lo voy a Siguiente Nombre Tercero Nombre Primero Nombre De asignatura Segundo Nombre De docente Y tercero Que se reproduzca El video Miren como se reproduzca Automático Le voy a dar Hacia atrás Para que se entienda Miren Si yo coloco El mouse Se dan cuenta Que yo tengo que darle A play Para que inicie Pero Lo interesante es Que yo no tengo Que darle a play Que cuando yo le diga Animación Número 1 Adelante Animación Número 2 Adelante Y animación Número 3 Que se reproduzca El video Y miren el video Ya yo no tengo Que darle a play Se está reproduciendo El inicia así Porque al principio Cuando yo inicié A grabar la clase Pero ya el video Se está reproduciendo Hace ratito Déjenme ver Si yo tengo un video Déjenme eliminar Ese video Déjenme ver Si yo tengo un video Déjenme dejar De compartir Un video Que se reproduzca De una vez Déjenme ver Para que ustedes Vean Aquello Más de pie O un B Punto Mp4 Un momentito Por favor Punto Mp4 A jornada A jornada de inducción Yo creo que sí Ok Tengo un video Aquí que dice Jornada de inducción Puedo buscarlo en línea Porque el mío Está bloqueado No me lo permite Por una seguridad Que tenemos acá Ok Vamos a ir a presentación Vamos a compartir Compartir pantalla Vamos a ir a presentación Vamos a insertar el video Vamos a insertar Un video Video en mi PC Y lo busco Lo puse en el escritorio Mira este video Ok Mira ese es el video Yo voy a poner aquí abajo Que se reproduzca solo Y le voy a dar la animación Recuerden ¿A dónde está? En la pestaña Animaciones Agregar animación Que se reproduzca Mira como se reproduzco Automáticamente Ahora si se dan cuenta Número uno Esa animación Número dos Y número tres Ahora voy a proyectar Pueden darle a la tecla F5 del teclado Para que se proyecte En grande O Pueden darle aquí debajo Miren acá Donde está mi mouse Dice presentación Con diapositiva Clic Es lo mismo Entonces Le doy hacia adelante En el teclado Una forma Y aparece Primera animación Miren el video Que está oscuro todavía Segundo Perdón Lo hice muy Muy rápido Lo hice muy rápido Otra vez Primero Nombre Segundo Nombre del docente Y tercero Que se reproduzca Y miren como se reproduce Que se reproduce Si tiene audio Aquí pueden silenciarlo También Es un video de inducción De la universidad Estas son las animaciones Que yo les puedo dar Existen múltiples No las vamos a ver todas Pero ya ustedes saben Cómo es Le dan un clic Se van a animaciones Y miren todas las que hay Vamos a la salida Como por ejemplo A esa animación Tiene número uno Número dos Y yo le quiero dar También una salida Que me rebote Vamos a proyectarla Y miren Uno Dos Y listo Es decir Que tengo múltiples opciones Entonces Déjenme ver Cómo vamos con el programa Segundo Formato de texto Formato de fondo Ya lo vimos Imagen y sonido Y animación y efecto Prácticamente lo acabamos todos No sé si se me escapó Algún No los conozco Si se me escapó Algún Hasta ahora Vamos bien ¿Están conmigo? ¿Estamos acá? ¿Me escuchan? Sí Vamos bien Recuerden que aquí En insertar Todo lo que da En insertar Sí, pero lo escuchamos Bien Y claro Recuerden que en insertar Está todo Hay tipo de letra Miren ese tipo de letra Acá Vamos a elegir Este Que bien bonito Perdón Inceptar este Voy a poner Voy a poner Yo no lo vi No me di cuenta Miren ese tipo De letra Yo puedo Aquí en relleno Darle un color No me gustó Ese color En formato Puedo darle Diferente formato Que yo desee Mire este Yo no soy muy bueno Diseñar Entiendo yo Que no Aquí también Puedo darle Una transacción A la presentación Déjenme ver Esto ya no está En el tema Pero Vamos a suponer Que yo quiero Que esta presentación Me aparezca Así Vamos a proyectarla Mire como me aparece Porque yo A la presentación Completa Aquí Aquí te puede tener Varias Si yo doy un clic En transacciones Miren esta de avión Vamos a ver Que la segunda Sea un avión Transacciones La de avión Miren esa como se ve Vamos a ponerla Miren lo que hace Yo mismo No lo he utilizado Vamos a darle Una Interesante Vamos a ver Esta Vamos a suponer La primera Tiene esta La segunda Tiene Y miren Como Lo que hace Esas son Transacciones Bien ¿Cómo vamos Con la clase De hoy? Ya acabamos De combinar El tema Observen Vamos Vamos a recapitular Internet Correo electrónico Búsqueda De información Dirección Powerpoint La barra de herramienta Y menú Trabajando 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 Con diapositivas Formato De texto Formato De fondo Imágenes Sonido Video En diapositiva Y animación Y efecto Yo creo Que nosotros Hemos culminado Entonces Vamos a ver ¿Qué le pareció La clase De hoy? ¿Necesita Que aclare Algo En específico? ¿Sí? ¿Escucho? ¿Me escuchan? Profe Yo lo escuchamos Yo lo escucho ¿Necesita Alguna aclaración Relacionada Al tema? ¿O a los temas? Hasta ahora Ha estado muy interesante Para mí Déjeme yo Detener la grabación Ahora Un momentito Muy buena Muy buena La presentación Bien Entonces Debo de asignarle Una tarea Para yo estar Seguro De que ustedes Aprendieron Déjeme yo Grabarlo Eso sí Voy Voy a asignarle Una tarea ¿De acuerdo? ¿Y en qué consiste La tarea? Ustedes le van A crear Un Para la presentación De PowerPoint Yo no voy A exigirle Ni formato De texto Ni color Nada Con una biografía De usted Con lo que hemos dado Usted me va A insertar Una foto Me va A insertar Un cuadro De texto Haciéndome Una biografía Personal suya Es lo único Miren que fácil ¿De acuerdo? Una biografía De ustedes Eso es lo que yo quiero Como para Me escucharon No necesito Una biografía En PowerPoint De ustedes De acuerdo Profe ¿Y cómo la vamos A enviar? ¿Va a ser Por el grupo O a la Plataforma A la Plataforma De Moodle Vamos a Vamos a Crear la tarea De Diabora Un momentito Un momentito Déjame Insertar Una tarea Le voy a enseñar Cómo entregarla También En él Déjame crear la tarea Aquí Al final Un momentito Déjame Inceptarlo Una tarea Esto es clase Todavía Ahí está Desde hoy Fecha Fecha De entrega No le voy A poner Vamos a ponerle Un Vamos a crear la tarea Lo más sencillo En el vértigo De entrega Vamos a guardar Un momentito Que le estoy creando La tarea Ahora mismo Pero Para esto Yo necesito Crear Un usuario Y entrar Para que ustedes Puedan observar Cómo es Que van A entregar La tarea Un momentito Que voy a Voy a entregarle Todo Para que no No se me vayan Todavía Voy a enseñarles Cómo van A entregar La tarea Buscar un usuario Buscar un usuario Buscar un usuario Buscar un usuario Ok Vamos a confirmar ¿Qué posto? Yo voy a utilizar un console de ustedes, porque Vamos a hacer otra marca, el proceso. Lo que yo estoy haciendo es que estoy añadiendo un usuario, un usuario más al grupo, y por alguna razón me está dando un... ok, ahora sí. Como dicen por ahí, mala manera que yo estaba... Yo estaba añadiendo mal. Vamos a ver si era, que era por eso. Ah, sí, parece que sí. Vamos a ver. Ok. Vamos a confirmar. Muy bien. Bien. Prestar mucha atención. Presten mucha atención. Por favor, por favor. Bien, déjenme ver si estoy grabando. Si estoy grabando. Bien. Para entrar a Moodle a entregar su tarea, se van a dirigir, yo estoy repitiendo, la Universidad Católica Nordestana. Y aquí le van a dar a Moodle. Aquí. Moodle. Exacto. Con un clic. El sistema le va a solicitar, en la parte superior derecha, le dan a acceder. Y el sistema le va a solicitar un nombre. Y el nombre es Altagracia, en este caso, ustedes van a entrar con el suyo. Yo estoy entrando con uno cualquiera, con uno que yo acabo de crear. Luego coloquen el nombre, aquí colocan su contraseña. Bien. Y le va a dar a acceder. Y esto lo hemos repetido varias veces. Aquí dentro, si entra en inglés, mire que entró en inglés el sistema, hay una opción acá en la parte superior, ahí hay tres botoncitos, mire este que está acá, este. Le dan un clic, y aquí, es lo más rápido, y aquí eligen en vez de inglés, español. Clic, aquí en inglés, español, y aquí cambian el idioma. Pueden cambiar de forma permanente en perfil, pero vamos a hacerlo un poquito rápido porque estamos grabando ahí. ¿De acuerdo? Ahora, si mire, está en español. Repito, tres botoncitos. Le dan un clic izquierdo, aquí le dan un a español. Para aquello que lo decían en español, pueden dejarlo en inglés. Es lo mismo. Entonces, se van a dirigir a mis cursos. Clic. Clic. Si ustedes tienen solamente uno, se van a encontrar con este. Miren acá. Las TIC en el proceso de enseñanza aprendizaje. Centro de formación continua. Le van a dar un clic. Clic. Y se van a desplazar hacia abajo. Recuerde que ya le hemos visto el tema número uno completo. Tema número dos completo. Y el tema número tres completo. Y acá está la tarea. Miren acá. ¿Cómo lo van a entregar? Miren, está al final del tema número tres. Miren acá, biografía. Miren ahí que tiene el ícono con la manita. Yo lo hice algo rápido, debí de ponerle tarea, pero algo rápido. Le van a dar un clic. Y el sistema le va a decir que no está entregada, no está entregada todavía. La calificación, la fecha de entrega. Yo le puse para el 30 de octubre. Le puse un mes o algo. Pero acá en el botón que dice agregar entrega, le van a dar un clic, agregar entrega y van a buscar el archivo y lo van a cargar aquí. Miren donde dice, puede arrastrar y soltar el archivo. Aquí puede arrastrar y soltar archivos. Ah, bueno, ahora sí, aquí para añadirlo. Miren qué fácil. Luego usted haga su PowerPoint. Vamos a poner PowerPoint. Ya después de que yo haga lo siguiente, vamos a hacer algo rápido. Una en blanco o una plantilla. No le voy a exigir nada. Van aquí al insertar. Yo voy a insertar una imagen. Mi imagen, una fotografía mía. Clic. En este caso voy a elegir algo cualquiera. Una fotografía mía. Ahí, bien bonita. Y aquí voy a insertar un texto. Voy a añadirle aquí el nombre mío y mi biografía. Pueden insertar varios textos. Lo que ustedes quieran. No le voy a exigir. Sí le voy a exigir que hagan varios colores. Y tamaño de letra. Le aplican el tipo de letra que también nos vimos en la clase anterior. Van a darle a guardar. Voy a buscar acá. Archivo. Guardar como. Examinar en este caso. Y lo voy a buscar en el escritorio. Repito. Es posiblemente que vaya un poquito rápido. Pero estoy grabando. Que le voy a suministrar esta grabación a partir de mañana. Tanto en el grupo como en el mudo. En el escritorio. Voy a colocar mi nombre completo. Luciano Ortega. Coma. Uy, perdón. Y le voy a dar a guardar en el escritorio. O donde desee. Lo puse en el escritorio como ejemplo. Vengo acá. Entré a la página. Miren. Si se dan cuenta. La página me abrió en grande. La pantalla completa. Recuerda que hablamos de minimizar y maximizar. ¿Dónde? En la parte superior derecha. Hay otra opción aquí de cerrar. Minimizar o maximizar. La del medio. Le van a dar un clic ahí. A la del medio. Y mire cómo se puso más pequeño. Y yo puedo jugar con la ventana. Hablamos de ventana también. ¿Dónde está la presentación? Mírenla acá que yo puse mi nombre. Mírenla ahí. Mírenla acá. En el escritorio. También hablamos de escritorio. ¿Qué me dice el sistema? Miren la ventana. Que yo agarre el archivo con el izquierdo. Y lo suelte ahí dentro. Clic. Lo suelto. Y listo. Le doy acá. Voy a maximizar otra vez para que lo vean. Guardar cambio. Y ya. Miren ahí. Ahí sí está diciendo. Enviado para calificar. Ya la entregué. Ya la entregué. Ya está entregada. Yo puedo borrar la entrega y editarla. Si ustedes desean. Nadie me editarla para que no se vea en otra manera. Yo puedo agregar el archivo. Dándole aquí. Elegir un archivo. ¿Dónde lo tengo? En el escritorio. Yo lo acá. Le doy a abrir. Subir el archivo. Aquí me va a decir sobre escribir. Porque ya yo lo tengo. Ya le había añadido uno anteriormente. Eso es otra forma de cómo. Añade. Como por ejemplo. Fui muy rápido. Recuerden que anteriormente decía. Déjenme. Déjenme dar acá. A borrar la entrega. Vamos a iniciar el deseo. Borrar la entrega. Continuar. Ahí la borré. Bien. Ahora el sistema nos dice. Que yo puedo arrastrar. Yo te dijeron cómo arrastrar. Si yo no sé. Hacer esto. Minimizar. Que ya yo le enseñé. No deberían ustedes decir que no saben. Yo también puedo venir acá. En ese. Ahí. En esa. Esa hojita doblada. Con la esquina doblada. Y lo agregar. ¿Qué voy a agregar? Un archivo. Elegir el archivo. Clic en elegir el archivo. ¿Dónde tengo el archivo? En mi escritorio. En mi descarga. En mi documento. En este caso. Está en el escritorio. ¿Dónde está? Míralo aquí. Clic. Abrir. Subir este archivo. Míralo aquí. Porque me coloca. Y guardar cambio. En este caso. Porque ya he modificado. Y listo. Ya. Está entregada la carrera. Así es que me lo van a hacer. A partir de hoy. A partir de ahora. Pueden hacerlo. Si desean. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Déjenme dejar de compartir. Y paralizar la grabación.